La tormenta nos dejó Una cara, todos tejiendo en paz No quisimos explorar No llevas la razón Todo suena como un signo Es la matión que prediste hasta el futuro Es un sueño largo y durmido Y si no quieres Un kilo mortal A veces No puedes respirar Al corazón Y si no quieres No puedes respirar No puedes respirar Y si no quieres No puedes respirar Ya no queda tiempo Alguien no No pude más 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 No quiero morar, a veces No me ayudas a esperar En tu misión No puedes ver Ayer, hoy No quiero reservar Nuestra vez No quiero morar, a veces No quiero morar, a veces No quiero esperar En tu misión No quiero estar Ayer 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 Muchas gracias.